Este material me va a encantar, aún este es como la hueá de este material, pero bueno a la larga, a la larga es bueno. Me llamo Rodrigo y soy youtuber. Hago videos para subirlo a internet y gano plata con eso. Bacán, ¿no? La hueá. ¡Puta la hueá! Desde esta mañana el servicio de internet fue restringido. ¿Sabe qué es lo peor que yo trabajo con internet? ¿La verdad es que yo realmente necesito este trabajo? No. Cuando se acabó el internet, yo pensé que mi vida se había acabado. Yo nunca he podido tener una relación seria, ni mucho menos tener suerte en el amor. ¿A qué te dedicáis? Aparte de andar atropellando perros. Tengo un canal de YouTube. Ya. Ya. Para, o sea, me vais a decir que tú eres de esos locos que se encierran en las piezas con una cámara al frente, hablando estuquideces. De hecho te estaba apurado weando. Yo estudié cinearte. ¿En serio? Yo soy weón. Que soy weón. Que soy weón. ¿Por qué me transformé? ¿Me da pena este weón? Pero nos vamos a ayudar. Yo no voy a ayudar. Nos vamos a emborrachar rajas. Y vamos a hacer mierda de nuevo. ¿Esa es tu idea de verdad? A mi modo dije. Mierda. Déjalo ahí tirado, vamos. Estamos apurados. Pero Rodrigo es súper buena persona. ¿Cómo van a bajar tirado acá? Ya se van a bajar estas rajas curadas. Bueno, va a chumar el weón. ¿Por qué estás vestido así? Lo que pasa es que ahora soy ceraja. Ay, hijito, que usted siempre tuvo buenas manos para cocinar. Tengo los ojos para ti. Internet. Pero estas weas son imágenes, son pantallazos. ¿Cómo que va a querer? ¿Ah? Me estáis asustando weón. Yo te lo conozco. Yo estoy... ¡Zorra! Y pensar que antes me caía ahí tan mal. ¿Y qué cambió? Es como si fueras yo otra persona. Porque con la cantidad de pajas que levantáis voy a quedar en la ruina. Y un brillo que me ordena guía. ¿Estoy bien? ¡No se ven la tucha! ¡No se ven la tucha! ¿Será que el dole se viste a color? Que no sé, no nos vas a poder guiar a tu perro, ¿verdad? A tu perra. Perra. Tu perra. Chao. Tranquilo, perrimito. Perrita. Esa hueá, perrita. A hueá o no?